...de un equipo cuya afición vive, siente y disfruta la supremacía de un liderato general. Ya no hay largas filas de cemento. El silencio ha cedido su lugar a cientos de gargantas, cuyo único fin es apoyar a su equipo, la Real. ¡Si me voy, le voy a los reales! ¡Si me voy, le voy a los reales! ¡Se mueven para allá, se mueven para allá! ¡Es que no van a las nuestras vidas! ¡Vean, vean, vean, vean! En las afueras todo es tumulto. Niños, mujeres, familias enteras. Nadie se queda sin entrar. Optimismo, confianza. Todos creen en un triunfo zacatecano esta tarde. ¿Qué opinas del equipo de esta temporada? Pues esperemos algo mejor. Vamos muy bien en esta temporada y pues esperemos algo en la liguilla. 2-1. ¿Cuánto crees que queden? También. 2-1. 2-0. 2-0. 2-0. 2-0. Mínimo 2-0. La Real. Viene con su bandera, con su gorrito. Todo un aficionado de la Real, ¿no? De la Real y de las chivas. Son los únicos equipos de aquí de México. ¿Cuál sería el equipo número uno? ¿La Real o las chivas? Ahorita la Real. Gracias. Mañana las chivas. Así, así comenzaba la batalla. ¡Vámonos! 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 Este era el ambiente previo al partido. Dice que...